Cuba Información Estamos en la librería Muga de Vallecas, donde se acaba de presentar el libro de Carlos Tablada, El pensamiento económico del Che. Es un libro que tiene ya 35 ediciones y esta es la primera en el Estado español. ¿Por qué después de tantos años de nuevo El pensamiento económico del Che? ¿Por qué? Porque los problemas que la Revolución Cubana puso en el tapete, en el primer orden, hoy día más que nunca están presentes. América Latina, el nivel de tercialización, de precarización de las poblaciones cada vez más grandes. Hemos visto aquí después de terminada la Guerra Fría, que supuestamente terminado el bloque soviético, desapareciera en la Unión Soviética, se debía invertir más en el Estado de Bienestar y no en armas, porque ha habido más guerras, muchas más guerras en las décadas del 90 y en el siglo XXI, que las que hubo anteriormente, y más mortíferas también. Y eso está precisamente porque no se han aplicado una ética o un sistema de existencia alternativo al mercado. El mercado pone a las personas en función de ellas. El mercado capitalista no trabaja para el bienestar de las personas, convierte en esclavos a las personas. La ganancia es lo fundamental. Y para eso, pues, asesinan, hacen genocidios en pueblos para poder apoderarse. Y precisamente por esas razones, el pensamiento de Fidel Castro, el pensamiento de Ernesto Che Guevara, están más presentes que nunca. Porque ellos lograron realizar en un pequeño país de 6 millones de habitantes, sin ninguna arma ofensiva, sin prácticamente con muy pocos recursos naturales, establecer un sistema en donde está, se puso el mercado en función de las personas. Y hoy, todavía en Cuba, el mercado está en función de las personas, y las personas no están en función del mercado. No puede haber democracia, no puede haber coexistencia pacífica, no puede haber paz con mercado. Y hay muchas personas que piensan, ¿qué diría el Che de la situación en Cuba hoy, de las nuevas políticas económicas, etcétera? El Che estaría haciendo lo que hizo cuando se incorporó a nuestro proceso revolucionario, inventando, cuando él fue el primer comandante nombrado en la Sierra Maestra, fue el Che. Fidel lo nombró como el primer comandante. Y cuando tuvo su pequeño territorio libre, empezó a hacer industria, empezó a hacer una panadería, empezó a hacer un taller para reparar las armas, empezó a hacer una pequeña hidroeléctrica para producir electricidad, para que los campesinos tuvieran energía y pudieran oír la radio. Entonces, él estaría igual ahora, él estaría en esta etapa buscando, porque en el mundo no tenemos ningún modelo digno para copiar. Y copiar siempre es malo. Entonces, hoy él estaría haciendo lo que está haciendo nuestro pueblo, pensando con cabeza propia, buscando el modo de poder preservar las conquistas humanas, sociales, de dignidad, de cultura, que nuestro pueblo ha alcanzado en estos años, que además no ha sido fácil porque hemos estado bloqueados y seguimos bloqueados de un modo feroz por la potencia mundial más poderosa que ha tenido la historia de la humanidad. Esa es la que nos tiene bloqueados a nosotros. Ahí estaría el Che, el Che estaría al lado de Raúl, al lado de nuestro pueblo, buscando soluciones y buscando un camino alternativo. Maravilloso, lo vi por YouTube, me lo mandaron, era muy bueno, muy bueno, sin excepción. No he visto, que ahora lo voy a ver, ya me llevo ahí para ver la parte musical, es la que no he visto, dice que ya está en YouTube, voy a buscarla, pero no la he visto. Pero fue maravilloso, yo creo que sí, que además era también un homenaje, porque Fidel es hijo de gallego, Fidel es hijo también de los pueblos de España, y fue un homenaje merecido, que había que hacerle a ese hombre, que también siempre deseó el bien para este pueblo. Sí, fue un homenaje al internacionalismo. Exactamente. ¿Conocías Cuba Información? Sí, tuve, bueno sí, porque incluso la última vez que tuve contacto con ellos fue en Bilbo, me hicieron una entrevista, ese día había mucho frío, y duró como media hora al lado del río, y me estaba congelando, y como siempre, haciéndome preguntas muy oportunas, muy inteligentes, yo siempre lo sigo, yo diariamente leo la prensa del imperio, leo la prensa nuestra, Alternativa, y entre la Alternativa siempre busco Cuba Información, busco Telesur, Rusia Today, y busco Cuba Información. Y por esta vía, si me la dan, pues dar las gracias y saludar a tantos y tantos buenos hijos de estos pueblos, de esta península ibérica tan maravillosa, que de forma humilde, sencilla, cotidiana y efectiva, nos ayudan a nosotros. No solo a veces cuando viene un huracán, sino la mayor ayuda que ustedes nos tienen es el amor. El amor es lo más importante. El pueblo cubano se ha podido mantener en lucha por el amor. Donde no hay una obra que no tenga amor, ahí ya está perdida. Y ese amor que ustedes sienten, como ustedes sintieron, y nos apoyaron en la causa por los cinco héroes nuestros, antiterroristas presos en Estados Unidos, y en cada momento que nos ha... esto. Y siempre sean críticos. A nosotros no nos molesta que sean críticos. Es importante que nuestros amigos, para ser verdaderos amigos y no sean hipócritas, nos critiquen en un diablo donde aprendamos todo. Ustedes aprenden y nosotros aprendemos también. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.